¿Qué es Isaac Asimov? No por la frase Eureka, como dijera Arquímedes, sino por la frase Es extraño. Es extraño y a partir de ahí es cuando se lía parda y se llegan a los grandes descubrimientos científicos. Bueno, pues voy a usar esta frase, no sé si de Asimov, sobre una gráfica que es del Ministerio sobre la selectividad no de este año, sino del año pasado, que es esta, que se ve fatal. Pero, si no, yo la leo. Es extraño que en 2016, ya digo que no son las estadísticas de este año, sino del año pasado, solo un 5,87% de los estudiantes quieran hacer ciencias frente a un 48% que quieren ser jueces o abogados. También es verdad que con todos los casos de corrupción que hay, a lo mejor es que hay más salidas. Pero, bromas aparte, no tiene sentido o no es lógico que si la sociedad demanda puestos donde hacen falta científicos, también ingenieros, a pesar de que quieren ingenieros y tal, que nuestros estudiantes no elijan las carreras de ciencias. Y en los estudios que se hacen, porque no es una cuestión que ocurre solo a nivel nacional, en España, sino que es una cuestión que está ocurriendo a nivel mundial, que cada vez hay menos gente que elige las ciencias, pues cuando se ponen a estudiar cuáles son los motivos que provocan esto, esta caída de la vocación por las ciencias, pues todo apunta a las matemáticas. No todo, pero sí muchos de los encuestados de los chicos que se han estudiado y las chicas renuncian a carreras que tengan que ver con ciencia, tecnología o ingeniería porque se les dan mal las matemáticas y porque las matemáticas son su mala experiencia. O sea, que llegan a la primaria o a la secundaria, ningún niño debería fallar en matemáticas en primaria, porque en primaria básicamente no se estudian matemáticas, se estudian algoritmos y eso no es matemática, se lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer hasta un ordenador, pero empiezan a fallar en matemáticas en primaria, se fracasan en secundaria y entonces eligen cualquier opción que no implique el estudio o la comprensión de las matemáticas en su carrera. Y eso evidentemente influye con las ciencias, no van a querer ser ni matemáticos, ni físicos, ni biólogos, ni químicos, a pesar de que los biólogos o químicos no saben muchas matemáticas. Eso es un chiste, por si hay algún biólogo o un químico en la sala. Y por qué ocurre esto, o sea, por qué los niños en primaria odian las matemáticas, por qué los niños en secundaria odian las matemáticas, cuando es lo más bonito, que es la asignatura más bonita que pueden estudiar en esa fase de su formación, porque es una asignatura que es preciosa, es un juego, es un juego lógico con unas herramientas que se conocen, unas reglas para el juego, y luego es jugar, entender y jugar. No tienen que aprender nombres que han sido puestos por la gracia del hombre, no tienen que aprender que el río que pasa por su ciudad es el Guadalquivir. No es lógico que se llame el Guadalquivir, lo pueden mirar mucho otro rato y no se te ocurre que se llame Guadalquivir. Se llama Guadalquivir porque a alguien se le ocurrió que se iba a llamar así. Mientras que las matemáticas sí, si conocen las reglas del juego, es una asignatura que debería ser de las más fáciles, porque sale de la lógica y del juego. Esto me recuerda al principio de un libro que empieza así, no hace falta que lo leáis, que es más o menos subrayado en algunas partes de un músico que se despierta con una terrible pesadilla, y es que han hecho obligatoria la educación musical. Y a partir de ahí, pues claro, como es una asignatura muy, muy importante, que tienen que conocer todo el mundo y dominarla a todo el mundo, pues empiezan a hacer comisiones y comisiones, lo que se hace siempre, ¿no? Pero sin la participación de ningún músico ni ningún compositor profesional. O sea, para hacer… bueno, el libro se llama El lamento de un matemático, es de Paul Lockhart, y para hacer música no es suficiente con saber escribir los símbolos en el pentagrama, para hacer pintura, o explicar arte, no es suficiente con saber los colores, los nombres de los colores, y para hacer programas de matemáticas no es suficiente con conocer algoritmos. Hay que saber matemáticas. Y el trabajo de un matemático, enlazando también con algo que decía Begoña, es como el trabajo de un artista. Y si lo pensáis, bueno, un matemático, de un científico en general, también de un astrofísico en general, es exactamente el mismo que el de un artista. Tiene los mismos pasos en el algoritmo. El primer paso es conocer las técnicas, ya sea, pues, matemáticas o pintura, que te llegue la inspiración, que es el segundo paso, y el tercer paso, que es el más importante, es atreverte a hacer algo que nadie sabe, que nadie ha hecho, y petarla. Ese es el trabajo de un científico y ese es el trabajo de un matemático. Y eso son las matemáticas, no una lista de reconocimientos. Entonces, en este libro, donde él se queja de cómo se enseñan, ya digo, no en España, sino a nivel mundial, las matemáticas, termina con esta frase que dice y podríamos estar pasándolo también, pero no nos lo estamos pasando tan bien. O sea, evidentemente, si vas a… Yo cuando voy a charlas a institutos, a coles, pregunto a quién le gustan las matemáticas, se levantan muy poquitas manos. Y es extraño. O sea, no tiene sentido. Ya si preguntas quién quiere ser matemático o matemática en el futuro, es más deprimente aún la cosa. Y ya si preguntas quién va a ser informático o informática en el futuro, te mueres de pena. O sea, porque yo no sé cuántas charlas he dado este año en institutos y coles, no las he contado, pero han pasado por delante mí un montón de chicos y chicas. Y os puedo responder exactamente a cuántas niñas han levantado la mano cuando yo he dicho quién quiere ser ingeniera informática. Y en matemática, pues, por ahí, por ahí. De hecho, yo doy clases en informática y muchas veces cuando entro a dar la clase, no sé, de lo que me toque, de álgebra, no sé si estoy entrando en una clase o en una despedida de solteros. ¿Dónde están las chicas? Le falta salir de la tarta. Hoy toca autovalores o algo así, para que todo sea más real. El caso es que no nos lo estamos pasando bien, no se lo pasan bien los niños en general y las niñas menos. De hecho, no sé si conocéis el estudio de Science, supongo que aquí se va a hablar mucho sobre el tema, de que a partir de los cinco o seis años ya las niñas empiezan a pensar. Cinco o seis años, es muy fuerte. Siguiente tú las matemáticas que sabe un niño de seis años. Sumar. Que si viviera sin escolarizar, sabría sumar. Porque tendría cuidando sus caramelos o sus piedrecitas. O sea, con ese grado de matemáticas, ya las niñas entienden que son profesiones, empiezan a entender que son profesiones de hombres. ¿Por qué no lo estamos pasando tan bien? Por muchas razones, no le voy a echar la culpa a nadie, porque la culpa la tenemos todos. Y una es la sociedad. A nadie, a mucha gente le da, a nadie le da empacho, no sé si veis las tertulias de la tele, ni falta que hacen. Pero en todos estos programas donde hay expertos de todo, que lo mismo te hablan de ondas gravitacionales, de macroeconomía, en dos minutos, han cambiado de ser expertos en un tema en otro. En ninguna de estas gentes, que son grandes altavoces para la sociedad, tienen empacho en decir que no les gustan las matemáticas, o que eran muy malos para las matemáticas. Y no les da vergüenza reconocer que no saben hacer un tanto por ciento. Y, francamente, yo hay un montón de cosas que desconozco. No me avergüenzo, porque no me ha dado tiempo, pero tampoco presumo de algo. Pero sí se presume y es gracioso, es guay. Es guay decir, ¿cómo voy a entender las ondas gravitatorias si no sé sumar quebrados? O sea, qué guay soy, ¿no? Bueno, pues ese tipo de mensaje es el mensaje que cala y es parte importante, creo yo, en mi experiencia como divulgadora, porque antes me dedicaba solo a la universidad, de que a los niños les llega ese mensaje y le van calando. Siempre cuento una anécdota con mi hijo mayor, que era un niño modelo, era, ahora es un adolescente muy malaje, pero era la envidia de todas mis amigas, porque el niño veía comida en el plato y lo comía, no preguntaba qué era. Hasta que empezó a ir al comedor escolar, en el cole, la guardería, eran estrictas alemanas, con lo de la comida, y llegó una noche y cuando vio su plato, que tenía verdura, señalaba así con el ordenador, y dice, ¿esto es verdura? No sabía lo que era verdura. Digo, sí, eso es verdura. Y dice, pues no me la vuelvo a ver. Digo, ¿por qué? Porque a los niños no nos gusta la verdura. Y yo, a ti si te gusta la verdura de mamá, no lo sabes, a los niños no, no nos gusta la verdura, gremio. Y desde entonces, pues lo tengo que quitar el móvil para que coman verdura. O sea, que él se lo creyó tanto, es una tontería, es una pequeña anécdota, pero es un poco lo que pasa con las matemáticas. Aprendemos que no les gustan las matemáticas. Esa es una parte muy importante, y otra parte muy importante tiene que ver con el cole. Cómo se enseñan las matemáticas en el cole, cómo se forman a los profesores en las escuelas de magisterio en cuestión de matemáticas. No se trata solo de que sepan algoritmos, sino de que entiendan las matemáticas. O sea, no puede haber un profesor de arte que solo sepa el nombre de los colores, ni un profesor de música que solo sepa escribir las notas en el pentagrama, ni puede haber un profesor de matemáticas que solo sepa hacer cuatro operaciones elementales y resolver cuatro problemas. Entonces, hay un problema con la formación, que no es culpa de los profesores, es culpa del plan de estudio de la escuela de magisterio, en la que se da mucha didáctica de las matemáticas y muy pocas matemáticas. Es como si pasa un curso de cocina de uno de estos masterchefs que existen ahora y te dan un esferificador, un sifón y tal, pero no tienes ingredientes. No vas a esferificar el vacío. Bueno, a lo menos sí se puede. Bueno, no lo sé. Es igual que estoy entiendo en un terreno que no es. Y, por supuesto, los programas que se dan, los problemas. O sea, nos hemos adaptado a todo, pero no nos hemos adaptado a los temarios de matemáticas. Estamos estudiando las matemáticas del siglo XIX, básicamente. Vean que le pongo un ejemplo, pero hace muy poco, hace poco más de un siglo, a principios finales del siglo XIX, principios del siglo XX, siglo, no, siglo, principios del siglo XX, uno de los problemas más grandes que se enfrentaban los científicos era la mierda de caballo, con perdón, el estiércol. O sea, era un problema ecológico muy, muy, muy fuerte. Y, de hecho, uno de los primeros congresos, que no me acuerdo del año, o sea, mal para los números, que se hicieron sobre medio ambiente, fue para reunir durante, no recuerdo tampoco los números, diez días a todas las cabezas más brillantes del planeta para que resolvieran el problema del estiércol de caballo, porque era un problema muy grave. Entonces, todos los medios de transporte, el único medio de transporte que había era el caballo. Y, pues, hacían mucha caquita, aquello se amontonaba, primero se la regalaban, se la vendían a los granjeros, luego se la regalaron a los granjeros y luego los granjeros le dijeron, como decía Pedro, ¿para qué? Ya no quiero más caca de caballo. Entonces, había enfermedades, evidentemente, todo era una porquería, y a los dos días el Congreso, bueno, me voy a enrollar con el tema, pero a los dos días el Congreso se suspendió porque no encontraba nadie la solución para ese problema de caballo. Afortunadamente, llegó la solución y la solución ecológica, en aquel momento, la dio Henry Ford y sus colegas inventando el coche. O sea, que el coche, en un momento, hace muy poco, hace 100 años, fue la solución ecológica a un problema muy grave, que era el de la caca de caballo, y, evidentemente, ahora es el problema. Lo tenemos con los coches y habrá que buscar otra solución. En aquella época, había los titulares de los periódicos que decían vamos a morir todos, ¿no? Pero en inglés, ¿no? Vamos a morir todos. Nada va a solucionar este problema. ¿Sí? Bueno.